de las huastecas, Tamaulipeca y Potosina, presenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Indica el Servicio Meteorológico Nacional, aunque para el día de hoy, en lo que refiere por la noche, por la noche, a partir de las ocho, nueve de la noche de este día, se podrían generar lluvias, chubascos dispersos para el día de hoy, teniendo un de un cincuenta hasta un setenta por ciento de probabilidad de lluvia para este día, así de que hay que tomar las debidas precauciones, prevenciones ante la probabilidad de lluvia para este día, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Le tendremos información a detalle de la cuestión climatológica. Le dejamos a disposición nuestras líneas de atención ciudadana para que se comunique con nosotros, que con gusto le estaremos atendiendo de la manera más cordial, servicial que usted se merece en este espacio de noticias. Si usted quiere dejar algún comentario, sugerencia, inquietud a través de nuestras redes sociales, hágalo, con gusto le estaremos atendiendo en este día tan especial y claro, es un día en el que celebramos la llegada de nuestros fieles difuntos, en este caso celebramos a nuestros pequeños, a nuestros niñitos quienes se adelantaron en el camino. El día de mañana se celebra a las personas adultas, así es que le tendremos información a detalle de lo que se ha vivido en estos días de fiesta para la familia mexicana, la familia tabulipeca, la familia de El Mante en la celebración del día 1 o 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, pero también el día de ayer se vivió una fiesta en El Mante, una fiesta que si bien es cierto hemos adoptado doctrinas o hemos adoptado costumbres que no son de nosotras, que son costumbres de otras entidades, se ha hecho ya una festividad en nuestra niñez y en nuestra comunidad y por qué no decirlo en lo general, porque caracterizamos a nuestros niños con disfraces del denominado Halloween o de personajes caricaturescos, de películas de terror, películas de suspenso, películas muy sangrientas por cierto y que son esos personajes que se han vuelto famosos con la venta de sus máscaras, con la venta de sus vestimentas y que lejos de causar algo de temor, pavor, miedo y espanto entre la niñez, no en todos, en algunos nada más, genera algo de gracia, algo de diversión y en otros bueno pues sí causa algo de incomodidad, algo de espanto, inclusive hasta hay llantos o los niños sí se espantan y hay necesidad de barrarlos del susto o de espanto, pero hay otros que los toman a la ligera, otros que los toman como algo normal, algo que ven en la tele y que no les causa nada de temor y es lo que vivimos el día de ayer donde se abarrotó la zona centro del Mante con una gran cantidad de niños en toda la zona centro de nuestro municipio y que bueno que reitero que si bien es cierto no es una tradición nuestra, que no es algo de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, hemos adoptado este tipo de doctrinas y que los comerciantes de la zona centro del Mante, bueno pues han tenido a bien el poder ser partícipes de esta actividad, como padres de familia caracterizamos a nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros niños van y piden un dulce o travesura, el comercio de nuestra localidad, familias de nuestra localidad regalan esos dulces, inclusive a través de las redes sociales estuvieron publicando en sus cuentas tal negocio, tal empresa o tal persona estará regalando dulces a partir de cierto horario hasta cierto horario y que muchos se enteraron sobre esas plataformas y acudieron a esos lugares, otros no, otros bueno se fueron a la zona centro a sabiendas que el comercio de nuestra localidad es muy noble, es muy solidario y quiere mucho a la niñez del Mante, otorgaron una gran cantidad de dulces y vaya, vaya que fue una gran cantidad de niños las que se dieron cita en el primer cuadro de nuestra ciudad, caracterizados según sinfín de personajes que hemos visto a lo largo y ancho de nuestra historia en la televisión, personajes que no han pasado a la historia, por ejemplo un Freddy Krueger, por ejemplo la Llorona que es un personaje ícono en los cuentos o en las películas, Chukis, fantasmas, niños disfrazados de muertes de calaveras, otros más sangrientos que se caracterizaron y bueno, en fin de personajes que aparecieron el día de ayer hasta inclusive dinosaurios, dinosaurios y Mickey Mouse terrorífico, bueno una serie de personajes y que fue un colorido y un número de niños que participaron en este denominado Halloween que reiteramos, si no es costumbre de nosotras, bueno pues sí, se ha adoptado estas doctrinas o estas tradiciones no nuestras que son de otras entidades. Le tendremos también a detalle de lo que fue el día de ayer el concurso de altares de muertos ahí en la plaza principal que se conjuntó con el denominado Halloween y que vino a darle también ese toque especial en este concurso de altares de muertos que promovió el gobierno municipal del mande. Vamos a entrar de lleno a la información porque hay mucho que presentarle el día de hoy. Ante los medios de comunicación en el Palacio Estatal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal dijo que los trabajadores de gobierno estarán recibiendo sus compensaciones de acuerdo al código que les corresponda y a su tabulador que esto sea uniforme ya que existía un desorden administrativo y con ello, bueno, poner orden de acuerdo a su puesto de trabajo. De igual modo, al terminar su gira de trabajo en el altiplano tamaulipeco, el mandatario estatal señaló que seguirán estas reuniones en las seis regiones del estado y con ello tener ese acercamiento con los alcaldes de Tamaulipas. Con mucho gusto, esa fue la instrucción. Lo que sí es que estamos dando las compensaciones conforme al código que les corresponda porque había gente en algunas posiciones del jefe de departamento que tenían compensaciones de director. Entonces, que si están haciendo de acuerdo a la función que les corresponda, de alguna forma tabulada a lo que se refería anteriormente, sea una situación uniforme y que el grueso a la mayoría de los trabajadores del gobierno del estado seguirán recibiendo la compensación como lo hacían normalmente porque esa es parte del patrimonio y del sustento que llevan a sus hogares. Pero no podemos permitir estas desviaciones y estos contrastes de que había gente con compensaciones discrecionales sumamente altas y que no puede ser. Gobernador, ¿seguirán las reuniones regionales en el estado con los alcaldes en diferentes zonas de Tamaulipas? Así lo vamos a hacer en las seis regiones. Vamos a seguir trabajando activamente para levantar y tener el acercamiento con los presidentes municipales, no solo con el gabinete de la actual administración, sino como ustedes también constataron con los integrantes de la mesa de seguridad, que eso les dio mucha confianza y fortaleza a los cinco presidentes municipales del antiplano, pues de que lo que escuchen que se hace lo vivan y lo compartan y conozcan pues a nuestros generales de las zonas militares, de la Guardia Nacional, de seguridad pública del estado y ese acercamiento les dé la confianza de comunicarnos. Favorable la respuesta por parte de la Sociedad del Mante a la convocatoria del concurso de nuestras tradiciones, tanto en el concurso de graffiti como de altares de muertos y con ello se cumple con el objetivo de tener un número importante de participantes. Sheila Frida Palacios, presidenta del sistema DIF Mante, realizó una invitación a la sociedad en general a participar en el concurso del día de hoy, que es el de Catrines y Catrinas, que se estará llevando en este día y con ello, bueno, terminar estos festejos de nuestras tradiciones. La invitación ocurrió a cargo por parte de la presidenta, luego de hacer el recorrido en los altares de muertos, supervisando los detalles y la creación de estos altares. Pues bueno, aquí estamos repartiendo los dulces, el pan de muertos, pues de parte de mi esposo Noé Ramos, pues darles un poquito de este cariño a todos los niños y también a los adultos, porque también nosotros nos divertimos. Así es, buena la participación del concurso de altares de graffiti. Así es, la verdad es que ya hice un recorrido, yo ya dejé al jurado que ellos son los que se encargan de calificar, pero la verdad estamos muy contentos porque tuvimos ocho altares, también ayer tuvimos en el graffiti, tuvimos alrededor de diez equipos participando en el graffiti y mañana los esperamos en la procesión de Catrinas. Ahora, se hace la entrega de algunas golosinas, vemos niños caracterizados con algo que no es de nuestra nación, pero está adoptado. Claro que sí, la verdad es que estamos muy cerquita de la frontera y no podemos quitarles pues esa ilusión, ¿no?, de caracterizarse a lo mejor de algún personaje o algún superhéroe, algo que les gusta a ellos, y bueno, pero no dejando nuestras tradiciones, que eso es lo que más nos importa. ¿Invitarnos para mañana? Invitarlos mañana, a partir de las siete de la tarde, vamos a hacer la procesión de las Catrinas, salimos de Soriana, aquí el punto de reuniones en la plaza y que nos visiten todas las familias del mar. Muchas gracias, señora. Gracias. 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 Bueno, esos altares todavía están presentes, visibles ahí en la plaza principal, la premiación es el día de hoy, al igual que la premiación para el graffiti se estará entregando el día de hoy, así mismo como el de Catrinas y Catrines. Vamos a la pausa, tenemos más noticias, tenemos mucha más información, al regresar de la misma. Pausa, regresamos. Gracias a la confianza que nos han brindado miles de graduados, hoy somos la mejor opción en Tamaulipas. Gracias. 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 Somos los líderes en Tamaulipas, estamos cerca de ti. En Central de Carnes Mante encontrarás cortes finos, cortes de puerco, pollo y mariscos. Además de carnes frías y todo lo que necesites para convivir con la familia y con los amigos. Productos frescos al mejor precio. Visítanos en nuestras tres direcciones. Abrimos también los domingos en nuestra sucursal de Manuel González, 304 Norte. Si de bicicleta se trata, Saeta del Mante cuenta con un extenso surtido de todos los tamaños y colores. Toda una tradición en el Mante y la región. Por calidad, atención y buen precio, Saeta del Mante, el castillo de las bicicletas. También tenemos todas las refacciones para tu bicicleta. Atendido por el amigo Juanito Yed, Saeta del Mante. La única planta de agua purificada en esta ciudad con un proceso totalmente automático de lavado y llenado en el que no interviene la mano del hombre y garantiza la esterilidad del agua es Tecnopura. En Tecnopura usamos agua a altas temperaturas para el lavado de cada garrafón y su llenado es totalmente automático. Usamos iones de plata y ozono para garantizar un agua totalmente libre de virus y bacterias. Y al llegar a su hogar, nuestros vendedores esterilizan frente a usted por fuera cada garrafón. Su salud segura es Tecnopura. Sabor y tradición, Cafetería Mante. Más de 60 años sirviendo a los mantenses. En familia o con los amigos, disfruta. Desayunos, comidas y cenas. Además, exquisitas tortas, pan caliente y el riquísimo café. Servicio a domicilio al 23-235-30. Juárez, 114 Oriente, Zona Centro. Cafetería Mante. Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan solo tres procedimientos. Paso 1. Coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1. Paso 2. Para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 2. Paso 3. Para enjuagar, coloque boca abajo su botellón. Cierre la tapa y presione el botón 3. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot, 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. En la preparatoria ICES Campus Mante estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estúdiala en tres o dos años con la carrera opcional de técnico analista programador, técnico en administración de las tecnologías de la información o preparatoria abierta en un año. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 831-110-2803. Transcripciones abiertas desde casa. Ya regresamos con más información. Mire, el sindicato del stock avanza con la entrega de uniformes tanto para operadores de carros de ruta como a los mismos trabajadores del sindicato. Daniel Salazar señaló que en breve culminará este proyecto de uniformar a todos quienes integran este sindicato y con ello brindarle una identidad a la población y al mismo gremio. Ahorita todos ya cuentan con su gafet y una parte importante tanto de operadores como del mismo gremio cuenta con 12 playeras que forman parte de su uniforme. Mismas playeras y gafet que deben de portar todos los días ya que con ello se brinda seguridad a nuestros usuarios y una identidad tanto para el gremio como a nuestros usuarios. Señaló el secretario general del stock, Daniel Salazar Núñez. Vamos entregando este sábado, si Dios quiere que viene, queremos uniformar otras tres rutas. Muy bien. Lo estamos haciendo así, paulatinamente, porque las personas que nos están maquilando las playeras son de aquí. Entonces, para darle trabajo a gente aquí en el mar. Ahora, Daniel, en otras empresas uno de los requisitos importantes que debe tener su trabajador y que debe cumplir constantemente es con el tema de la indumentaria, el uniforme que se les otorga, que no lleva su uniforme por parte de la misma autoridad empresarial, les emiten algunas recomendaciones o sanciones. En este caso, ¿también va a ocurrir lo mismo aquí en el sindicato para que cumplan los operadores con el uniforme? Claro, claro, claro que sí. Ahora sí que es parte de nuestra identidad. No me recordaba, es portar su playera que hace alusiva a nosotros, al sindicato, a todos nosotros. También hay que portar su café. Y sí, sí, va a haber sanciones. Ahorita no puedo sancionar a muchos porque no todos lo tienen, pero las rutas que ya lo tienen deben de cumplir al 100%. Se le están dando dos playeras para que puedan organizarse ellos. Y pues bueno, eso va a ser definitivo que va a haber algún tipo de sanción dentro de aquí del sindicato. Lo ideal es que no se les lastime, económicamente hablando, que no tengan alguna corrección, alguna llamada de atención, sino la idea es que ellos le den identidad al mismo sindicato. Claro, claro, es para darle seguridad también a toda la persona que aborda el transporte público, para que se sientan confiados, cualquier cosa que llegase a pasar dentro del vehículo estén identificados con su gafet, o ellos, los pasajeros, puedan ver el gafet y puedan ver cómo se llama el chofer en dado caso de una falta de respeto o que se les queda algún objeto dentro del vehículo para poder hacer, por así, su reclamación. Claro, es parte de la confianza que se le tiene que transmitir a los operadores, desde nosotros principalmente, a ellos, a ellos para que ellos lo puedan transmitir. Ahora sí que a toda la población que ha abordado un vehículo. Sí se han entregado celulares, se han entregado bolsas de mandado. Hay veces que también la persona no identifica el número del vehículo, pero bueno, hacemos lo posible porque se corra esa voz de que se lo olvidó a alguien en tal ruta y sí lo han regresado. En más información, la Escuela Primaria, licenciado Adolfo López Mateos, turno matutino, llevó a cabo el festejo conmemorativo del Día de Muertos, esto como parte de la formación académica cultural de los estudiantes. Su director señaló que la finalidad de esta actividad es de revivir nuestras tradiciones mexicanas y fomentar a nuestros alumnos este tipo de actividad cultural, de poder convivir con nuestros difuntos a través de este tipo de festividades culturales y tradicionales. Esto lo señaló el director, el profesor Marco Antonio Sauceda Pérez, director de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. Así es, hoy en la Escuela del Licenciado Adolfo López Mateos, turno matutino, conmemoramos el Día de Muertos en este día primero de noviembre con la finalidad de revivir las tradiciones mexicanas. Vemos muchos niños que vinieron caracterizados de catrientes y catrinas. Así es, la idea es fomentar en nuestros alumnos nuestras tradiciones mexicanas y una de las que más nos distingue es el poder festejar y convivir con nuestros muertos. ¿Estos valores culturales son parte de la formación académica de los estudiantes? Sí, dentro de formación cívica y ética está el poder considerar actividades propias de la comunidad donde vivimos y esta es una de las más importantes. Vemos al puertico de la entrada, bueno, pues un altar, diferentes dedicatorias. Así es, pues bueno, el colectivo de docentes decidió organizarlo y la comisión de esta manera, tratando de abarcar todos los espacios. Y sobre todo, el altar principal, ¿qué es dedicado a quien es? Así es, de quien lleva el nombre en nuestra escuela, licenciado Adolfo López Mateos, a él dedicamos el altar, una forma de darle un reconocimiento importante a quien lleva el nombre en nuestra escuela. ¿Reconocer también la participación de los padres de familia, pues levantarse temprano para caracterizar a sus hijos? Una gran comunidad escolar. La escuela licenciado Adolfo López Mateos se caracteriza porque incluye, porque colabora, porque hace equipo con los padres de familia y todos participaron en este evento. Nada, agradecerles el que estén aquí con nosotros, es un momento importante, es una actividad muy importante para los alumnos, todos estamos aprendiendo y formándonos y esta actividad cultural muy arraigada en México, es importante fomentarla en todas las instituciones. Muchas gracias. 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 Y continuando con nuestras tradiciones, allá en Aldama, en la región, en Aldama, se vive la fiesta del chantolo de unis veintidós con concursos de carros alegóricos y comparsas, además de catrines y catrinas, disfraces de catrines y catrinas y altares de muertos. En un ambiente de fiesta y color se llevó a cabo el concurso de carros alegóricos y comparsas, en la que como testigos de honor estuvieron presentes el doctor Alejandro García Barrientos, alcalde de Aldama, la licenciada Marcelina Horta Coronado, presidenta del sistema DIF de Aldama, José Baltazar García Horta e integrantes del honorable Cabildo del Republican Ayuntamiento del Mante, quienes en compañía de directivos personal operativo del municipio y familias de diversas localidades de Aldama pudieron disfrutar de la originalidad de este tipo de actividades en cada uno de los carros alegóricos que participaron en este concurso, además de sus comparsas que presentaron sus rutinas de baile. Central de Carnes Mante, la mejor calidad al mejor precio, carnes de res, pollo y pescado. Central de Carnes Mante, la mejor calidad al mejor precio, carnes de res, pollo y pescado. Central de Carnes Mante, la mejor calidad al mejor precio, carnes de res, pollo y pescado. y Santa María Guadalupe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aldama es parte de la zona huasteca del sur de Tamaulipas y hoy, por segundo año consecutivo, hacemos un evento tan importante como este, pero hoy se lucieron. Se lucieron todos los participantes, tanto de los carros alegóricos, las comparsas, como también los altares. Antes que otra cosa, quiero felicitarnos a cada uno de los participantes, porque independientemente de cualquier resultado que se pueda obtener y que tuvieron a bien tener con mucho cuidado los jueces que hoy no representaron al pueblo de Andama, todos hicieron un magnífico esfuerzo, hicieron un gran trabajo. Pero por encima de lo que se pueda lograr son las acciones que hacen por la cultura, por las tradiciones de nuestro municipio. Quiero felicitarnos a cada uno de ustedes, porque estamos haciendo historia por el bien de nuestro municipio y por la grandeza de Andama. Pero además de eso, quiero agradecer a los jueces a Isaac García, gracias Isaac por el trabajo y el esfuerzo que tuviste para trabajar en cada uno de los altares y el momento que estuviste evaluando los carros alegóricos. La licenciada Dana, gracias Dana, porque cada uno de ustedes tuvieron profesionalismo, el resultado es sin apelable, pero lo buscaron y por eso el retraso, porque era muy fácil tomar decisiones a la ligera, pero se evaluaron los diferentes elementos que se tienen que tener en cada uno de los altares y como la verdad todos hicieron un gran esfuerzo, no era sencillo tomar una decisión. Los carros alegóricos y las comparsas también hicieron un gran esfuerzo y también no era sencillo tomar una decisión. Por eso el tiempo que se dedicó para tomar la decisión, al final todos son ganadores porque todos hicieron un gran esfuerzo. Y bueno, quiero felicitar a cada una de las direcciones, al de municipal, a las direcciones que hoy trabajaron para que este evento se realizara. A mi equipo de regidores y síndicos, muchas gracias por el esfuerzo. Pero gracias a ustedes, el pueblo de Aldama, por estar aquí festejando el Día de Muertos, que no se conjunta, solamente es el Día de Muertos, no es Jalobo, y es el Día de Muertos de la Huasteca Tamaulipeca. Enhorabuena y muchas felicidades en haber emitido el resultado en este momento. Por ahí los jueces estuvieron a bien dar el dictamen. Adelante. Gracias por ver. ¿Será el grupo topaz? ¡Oh! 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 El mundo ha cambiado y en la Universidad Isés Campus Mante estamos más cerca de ti. Las celebridades allá en Aldama con el tradicional chantolo, parte de nuestras raíces huasteca, Aldama también es un municipio huasteco. Vamos a la pausa comercial, tenemos más información, más noticias. Nuestros consumidores confían en Agua La Torre porque contamos con un sistema hermético, filtros pulidores antibacterias, agua adicionada con guiones de plata, tanques con atmósfera estéril con ozono y mallas de seguridad en la boquilla. Todo para garantizar la calidad del producto que consume tu familia. Agua purificada La Torre, hay una cerca de tu casa. Tecnología e Imagenología, Nutrición y Psicología con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 831-110-2803 Surtido, calidad y precios bajos en todos los departamentos. Ven y aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti que sí sabes ahorrar. Por eso y mucho más, en su bodega te alcanza para más. También tenemos todo para tu negocio. Descuentos espectaculares y grandes ahorros. Gracias a tu preferencia, seguimos siendo los número uno. Ahorro y más ahorro en todas las áreas. Por ejemplo, frutas y verduras, carnicería, panadería, lácteos, salchichonería, farmacia y mucho más. Ven, te esperamos en nuestras cinco direcciones. Si de bicicleta se trata, Saeta del Mante cuenta con un extenso surtido de todos los tamaños y colores. Toda una tradición en el Mante y la región. Por calidad, atención y buen precio, Saeta del Mante, Castillo de las Bicicletas. También tenemos todas las refacciones para tu bicicleta. Atendido por el amigo Juanito Jeff, Saeta del Mante. Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan solo tres procedimientos. Paso 1. Coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1. Paso 2. Para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 2. Paso 3. Paso 3. Para enjuagar, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 3. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. Sabor y tradición Cafetería Mante. Más de 60 años sirviendo a los mantenses. En familia o con los amigos disfruta. Desayunos, comidas y cenas. Además, exquisitas tortas, pan caliente y el riquísimo café. Servicio a domicilio al 23-235-30. Juárez, 114 Oriente, Zona Centro. Cafetería Mante. En Central de Carnes Mante encontrarás cortes finos, cortes de puerco, pollo y mariscos. Además de carnes frías y todo lo que necesites para convivir con la familia y con los amigos. Productos frescos al mejor precio. Visítanos en nuestras tres direcciones. Abrimos también los domingos en nuestra sucursal de Manuel González, 304 Norte. Gracias a la confianza que nos han brindado miles de graduados, hoy somos la mejor opción en Tapaulipas. Tapaulipas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos los líderes en Tamaulipas, estamos cerca de ti. Tamaulipas, estamos cerca de ti. Ya regresamos con más noticias, con más información. Mire, ahí en González, Tamaulipas, también se celebró el chantolo, en el primer día de fiesta del chantolo promovido por el sistema DITF González, en compañía de la presidenta del organismo, Nilce Miguel Verlaje, y la alcaldesa del municipio de González, Ada Gabriela Verlaje. También disfrutaron de las tradicionales comparsas y feria del tamal. Este primero de noviembre en Villa Manuel y dos de noviembre en González, se estarán llevando a cabo estas festividades para continuar con la tradición. Música que nuestros recuerdos por las personas que se fueron se haga con la mayor de las alegrías con la firme promesa de que algún día nos volveremos a encontrar así que a disfrutar estas fiestas, bailes y comparsas que aquí se presentan con todo el respeto recordando a nuestros muertos porque así somos los mexicanos que Dios bendiga esta tierra de Graciano Sánchez que nuestros ángeles que están en el cielo nos acompañen y disfruten con nosotros esta celebración porque esta celebración es por el recuerdo que nos queda en nuestra mente en nuestro corazón, en nuestro corazón de los momentos que vivimos a su lado y caballo con Panky Carlos Sarmel Allí en Jicotencal, aunque no es una tradición nuestra en Jicotencal, familias y clubes de 4x4 celebraron el tradicional Halloween en recorrido en diversas calles de Jicotencal una serie de disfraces por parte de los niños de aquel municipio cañero ¡Feliz Halloween! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Ángel, ¿tú qué opinas? Sí, amén. ¿Estás contento? Muy bien. Ok. Fortalecido, seguimos cumpliendo. Eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Cielo despejado, soleado. Para el viernes, cuatro de noviembre, treinta y cuatro grados como máxima, va a ser calor este viernes, inicio de fin de semana, primer inicio de fin de semana o primer fin de semana de noviembre, treinta y cuatro grados como máxima. Se lo despejado, soleado, mínima de veintidós grados centígrados. Todos estos días sin la presencia de lluvia, el sábado cinco de noviembre, desciende la temperatura veintinueve grados como máxima, mínima de diecisiete grados centígrados. El domingo seis de noviembre, treinta y dos grados como máxima, mínima de dieciocho grados centígrados, sin la presencia de lluvia. Tome sus debidas precauciones. Bueno, pues de esta manera llegamos a la parte final de este espacio de noticias, agradeciéndole el forzo de atención, deseándose que tenga un excelente día. Dios mediante, nos vemos con mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias!